A continuación, a Calzón Quitado. A continuación, a Calzón Quitado. A continuación, a Calzón Quitado. Bienvenidos a todos a otro episodio de A Calzón Quitado desde la casa, Radio Online desde la casa. Aquí estamos como todas las tardes con todo el aparanzuando la criolla, los famosos, y todo lo que esté pasando, así sean las casitas, los famosos, porque todos están en aislamiento, pero todos hacen cosas para también dar loda. Bueno, mi Jaimito, yo sé que usted tiene el chisme, no solamente de hoy, sino el chisme de la semana, y obviamente el chisme de los últimos meses en la parsándula colombiana. Pero déjenme saludar a todos nuestros compañeros, a los Jairitos, allí pues en nuestro máster de Radio Online, y les voy a dar este reporte policial para que ustedes pongan mucha atención. A continuación, reporte policial últimas 24 horas, robos 0-0, accidentes en vehículo 0-0, Crímenes, peleas de parejas 87.432, ¿cómo le parece y cómo le cae el ojo a mi querido Jaime? Yo lo he dicho, es un chiste, porque la verdad uno puede creer que esto pase. La verdad, sí, negro, no puede creer que esto pase, tanto así que hoy la alcaldesa mandó un mensaje por medio de sus redes sociales a informarle a la gente, a decirle a la gente que este aclaramiento es para protegernos a todos, y que la idea no es que termine en riñas familiares, en enfrentados, en maltrato familiar. Entonces invito a toda la gente, a todos los jóvenes, a todas las mujeres, a todas las niñas que están en maltrato, que llamen a la línea de atención para que de verdad sean protegidas, porque es que la idea no es que, claro, es muy difícil, digamos que cuando uno le está enciérrese esa palabra demasiado, y yo creo que en la parte de la mente, no sé si alguno de ustedes que son psicólogos, me corrige la gente que nos va escuchando, da como una cosa negativa, entonces la gente ya sufre de ansiedad, empieza a sentir depresión y hay muchas cosas, y hace que de pronto al estar juntos todo el tiempo con una sola persona, no sea muy bueno, no sea muy chévere. Pero pues la idea es reencontrar nosotros mismos y con las personas que estamos, con las personas que queremos, que por eso están en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Sí o no, Negrita? Pero, claro, mi Jaimito, y hay una cosa, ¿no? Bueno, los almacenes de las grandes superficies están haciendo énfasis en que ellos envían todo a su casa por mensajería, pues usted sabe que esto sí está autorizado para las personas, pues, que se acreditaron y que tienen, pues, la credencial. Así es de que yo me he encontrado que algunas tiendecitas de mi barrio, pues, sus mensajeros que andan en bicicleta y en moto tienen el permiso, y entonces no hay ningún problema por desabastecimiento. Pero bueno, mi querido Jaimito, me muero de la curiosidad por saber ese chisme, no, 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 que nos va a contar y que va a dejar a mucha gente, plof, como Condorito. Comience a ver. Sí, señora, porque está como para alquilar balconegras. Resulta que ayer contamos que acá entré en el magazine del canal, una de la mañana se acabó. Literalmente ayer después del programa, la gente se acabó hoy al aire, pero se acabó ayer para la gente que trabajaba. O sea, ayer cuando terminaron la emisión del jueves a mediodía, los llamaron y le dijeron, bueno, muchachos, gracias por todo, hasta aquí vamos. Esto no es, la gente pensó que era como un stand-by mientras pasaba aquello de la epidemia, como en la mayoría de las producciones, pero no, les confirmaron que no, que la verdad era que no iba a volver acá entre nos. El programa que vimos hoy estaba pregrabado, lo grabaron el miércoles en la tarde, porque pues ya habían oído del aislamiento que había propuesto la alcaldesa, entonces ellos tomaron esa medida, pero literalmente no. Pero el chisme de hoy, negra, es que no sé, negra, si es que usted tiene una brújula mágica, una bolita, pero la movida está, porque la movida también se acabó, negra. Ayer en la tarde, precisamente también, sobre mediodía, los reunieron. Sí, señora, se acabó la movida. Resulta que ayer, sobre mediodía, los reunieron a todos en la NASA de RCN y les dijeron que ya no iban más, que iban a esperar como este corte que está pasando en todos lados para sacar la producción del aire, para que como que no se notara, pero que la movida no va más. La gente pues quedó en shock, porque pues que supuestamente esto se venía analizando desde hace mucho tiempo, porque lo que me contaron es que la NASA de RCN estaba reunida durante esta semana, durante la semana pasada y a principios de esta semana para mirar exactamente cuáles eran como las ganancias y las pérdidas y la parte económica, cómo era la que se estaba manejando, qué programas de acá funcionaban, cuáles no estaban funcionando, cuáles tenían de pronto la posibilidad de seguir y pues en uno de esos que cayó fue la movida. No les fue muy bien en el estudio que hizo la NASA del canal de RCN y decidieron cortarla, decidieron sacarla del aire y pues nada, la gente que está ahí trabajando, los periodistas, los directores, que recordemos que eran dos directores, nos están esperando a ver si literalmente sales de la empresa, si de pronto lo reubican o qué va a pasar con ellos, porque hay una cosa que sí tenía claro y que se ha dicho por todos lados, es que en este momento las empresas no pueden despedir a los empleadores. Entonces por aquello de lo que estamos viviendo. Ustedes están mirando a ver cómo hacen, pero definitivamente la movida no va más. Como dieron por ahí, no va más. Gracias por todo y adiós. Mi querido Jaimito, porque nosotros habíamos adelantado que ellos estaban en el lujo del huracán y los estaban observando y el plazo era hasta el 30, justamente este mes de marzo. Me imagino que de alguna manera, con esto pues de estarnos juiciositos aquí en la casa, pues decidieron que esta semana no valía la pena tenerlo al aire, que es la última semana del mes de marzo y por toda la cuestión política lo que está sucediendo. Pero me llamaba un poquito la atención mi querido Jaime, porque resulta que una a la directora, se supone que la directora, ¿cómo es que se llama la directora? ¿Amiga suya? De contenido, Lorena Lagos. Lorena Lagos. Sí, Lorena Lagos. Ella iba como coordinadora de invitados para el programa Nuestra Casa, ¿cierto? Que fue el programa que reemplazó al desayuno. Y resulta pues que el de Nuestra Casa también anda como entre la pida y el agua bendita. Habrá que ver si regresa o de repente pues les dicen que hay nada que ver, que la crisis y todo eso. Además, me parece que lo que usted está diciendo acerca de los despidos, la gran mayoría de ellos, por lo menos a nivel de presentados y todo, tienen es honorarios, no tienen una vinculación con la empresa de planta. Así es decir, ¿no? Entonces, así es que a una le dicen, no, ya se acabó el contrato, vimos por finalizado el contrato y para ahí contar, y les pagarán una indemnización. Sí, yo me imagino que sí, que va a pasar, si pasa en ese caso, pasará lo mismo que con Janet Bauman, que le tenía que hacer el contrato antes de que se terminara el tiempo y la indemnizar. Claro, pues en este momento, la verdad es que los chismosos cercanos a RCN no me supieron dar muchos detalles de qué es lo que exactamente va a pasar con la gente. Me imagino que los presentadores sí se irán, me imagino que fue Ronald Mayor, que hizo como su debut, a ver cómo funcionaba este fin de semana, pues ahí quedó solamente en el debut. Y, nada, espero que la parte técnica, la parte periodística, pues, nada, que lo reintegren, mirar a ver en dónde los pone, porque eso es lo que están haciendo los canales. La parte de producción y todo lo que están es movilizando a la gente, a colocarlo en otros programas, con otros productos. Pero, negra, la verdad, si uno se pone a mirar con lupa, no hay un producto donde los puedan poner, o sea, no es que haya muchos productos al aire, ni muchos productos en vivo, donde diga, ay, si necesitamos un productor invitado, o un periodista, no los hay, negra. Pero, además, le voy a agregar una cosita, recuerde que nosotros hablamos acerca de la presencia de Ronald Mayorga la semana pasada, ayer la presentación de la bodega, y aclaramos, por lo menos en mi caso, que era presentador invitado. A ellos no le, a él, no le habían firmado ningún contrato, ni nada por el estilo, sino sencillamente los llamaron para ver cómo se comportaba y qué tal la audiencia con relación a un nuevo presentador. La verdad es que no pasó nada. La movilidad estaba en un rango de sintonía de 2 a 2.2, mientras en la red, su enfrentado marcó 5.7. La verdad es que los duplicaron y más en sintonía, pero, bueno, esperemos a él, que el reemplazo de la movida llegue, pues, otro programa. Ojalá que no se pierda el espacio para lo que es el entretenimiento colombiano y que logren hacer un programa que le guste a la gente. Porque, según eso, otro que quedó en el aire fue Charria, que supuestamente iba a ser el nuevo director de la movida. Yo no sé usted que sabría de eso, porque a mí me habían dicho era que él estaba haciendo su sección de la chicharria en los setores. Mira, pues, yo lo que sabía y le pregunté a los moncitos del canal de RDN, ellos me contaban era que Charria estaba llevando como unos proyectos, él siempre estaba como, espere que salió del lavadero, llevando como unos proyectos, unas propuestas, ninguna le había acojado, estaban como mirando a ver, pero él sí estaba exactamente en el canal uno haciendo como lo que en esa época de la balón de Dutraja se llamaba la chicharria, un espacio ahí en la calle con el público, con la gente, pero que yo supiera él no iba para la dirección de la movida, literalmente él no iba para eso. Igual pues, si uno no sabe, en ese canal como están viendo las cosas, supuestamente hay muchos directores, entonces, antes había tres directores, ahora hay dos, uno nunca sabe si de pronto quieren un director de pronto de, no sé, de mercadeo o de pauta publicitaria, entonces ya entraría a hacer otra clase de dirección. Pero pues, hasta el momento yo tenía claro que él no iba ahí, que él seguía en el canal uno y entonces esperar a ver cómo se mueve el canal uno porque pues ya programas de China otra vez solamente quedan dos en televisión nacional y pues nosotros que salimos por todos lados, ¿no? Nosotros que somos radio y televisión, entonces obviamente tenemos dos plus, que es lo más importante. Pero venga, mi Jaimito, le voy a decir una cosa, me llama la atención el que se haya acabado acá entre nos, porque ese programa era de plural televisión, todo el mundo que había que era de Noticias Uno y no señor, ese programa era de los que tienen el contrato con el canal uno y el estado para manejarlo durante diez años. Ahora pues, todo el mundo está preocupado si se puede acabar el Océ Todo, que no creo porque el Océ Todo es una marca que también está en Puerto Rico y es obviamente los señores de plural televisión y además han implementado o han ajustado su programa de los de todo en Puerto Rico con algunas de las secciones que tienen aquí en Bogotá. De manera que la cosa se está poniendo color de olvida y le tengo que la persona que está presentando Noticias Uno me dijeron que era Marisol Cano y si es Marisol Cano pues bienvenida porque es una mujer con mucha experiencia muy carismática que estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos y era la encargada de presentar Noticias Uno a mediodía Jaime o estoy equivocada. Si esa es la Cano si es una monita no recuerdo muy bien es una mona que si es una mona Marisol Cano ella era la que estaba a mediodía creo que es la misma lo que pasa con los de todo y acá entre nos es que los de todo lo que a mí me han dicho los chismosos del canal es que es el hijo consentido de plural que son los que tienen el mayor aporte del canal uno lo que pasa ellos como son el hijo consentido pues también como tú dijiste tienen repercusión en el original en el otro lado y acá lo que pasa es que acá entre nos la gente estaba directamente contratada con perdón con NTC con NTC mientras que los de acá los de los de todo están directamente contratados con plural o sea aquí también era como que una lata yo asumo que es más o menos una lata que hacía NTC para plural mientras que los de todo es directamente de plural ay Dios mío todo esto sigue sigue moviéndose como dice por ahí la cosa política oiga mi querido Jaime y si habíamos nosotros comentado que ahora las transmisiones de los noticieros y todos los productos de semana TV los sacaron de los estudios que ellos levantaron e implementaron allí en su sede de las 70 y pico y los pasaron a un estudio de la productora que es GP Producciones y lo están emitiendo desde allí entonces la cosa también por ese lado está funcionando pues a media marcha y lo que ya comentamos del cierre temporal durante los meses de muchas revistas o de casi todas de todas las revistas del grupo semana y el rebajón que le pegaron del 50% de los sueldos y los honorarios a los que quedaron aparte de eso pues esto ha molestado molestaba a las grandes estrellas porque en esa cola también cayó Vicky Daria que gana a no 100 millones como nos habían dicho precisamente a nosotros y nos siento un poquitico más un poquitico más pues negra la verdad es que no sé ella hay que mirar a ver exactamente qué pasa con eso de semana porque es que a mí la verdad para mí se advirtuó el canal digital de semana cuando pasan a Vicky Ávila al canal 1 sé que ella arrastra sé que es polémica sé que quieren rating o sea hay muchas cosas que incluyen pero yo creo que se advirtuó un poco de eso y el recorte negra es que el recorte en este momento se está dando en todos lados porque también he oído empresas privadas que están recortando los sueldos mientras que pasa esta calamidad sanitaria en el país entonces pues nada hay que esperar y saber exactamente qué es lo que pasa pero por ahí tú contaste negra hace dos días que había un recorte de personal en Caracol Radio y esta mañana me confirmaron que de verdad estaban pensando hacer un recorte muy pronto de la gente de producción de Caracol Radio también mucho talento pues se va ahí por lo que le conté no solamente la pérdida de los 500 millones de euros en la bolsa por parte del grupo Piso en España sino también porque pues aquí la situación en Colombia no está mejor y como no lo está en el mundo en todo caso hay gran tensión por los lados de Radio Caracol y pues obviamente el gerente encargado dice que no es cierto que no van a sacar pero uno que es chismoso ahí se pone a derivar al interior de la empresa y dicen que efectivamente sí habrá cambio y se moverán muchas fichas y que entre los humoristas principalmente que irán pues parece que va a ir rotación muchos de ellos en la luciérmara recuerde pues que ya les contamos lo de Lecar que salió el pasado miércoles antier y pues obviamente esto ha causado mucha pero mucha conmoción ojalá que todo sea para bien pero las empresas están aprovechando lo que está pasando para sacar un poco de gente pero venga mi Jaimita las calles de Bogot están solas la gente está obedeciendo la orden además lo están haciendo de con muy buena con mucha con muy buena actitud que es lo más importante y consciente de que es un tema y justamente eso porque es que nos hicieron llegar un video muy interesante a raíz de la crisis que se está dando en Europa hay dos videos uno de lo que está pasando en Italia otro que ahorita después de nuestro break de la media hora les vamos a dejar ver y recibí la información de el que fue mi director digo que el que me informó a mí como periodista en escrita en los medios escritos quien se encuentra hace más de 20 años en Nueva York y quien está diciendo exactamente lo mismo que dicen en España que a los mayores de 70 años no los están atendiendo y los están dejando morir y así eso pasa en los Estados Unidos que es la potencia económica por excedencia que tal y que pasará en los países subdesarrollados que no tenemos camas ni medios de atender esta calamidad así que después de nuestra pausa de la media hora vamos a presentarles este video mi querido Jaime no se me vaya a ir no se me vaya que ya regresamos no señora no señora no me voy además porque también tengo un concierto que va a pasar esta noche bueno ya regresamos entonces ya regresamos con A Calzón Quitao hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos positivos y divertidos que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países yo soy Rafael Poveda y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo todos los jueves en la señal HD de Radio Online porque Testigo Directo las historias son diferentes Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos manijas grifos teléfonos teclados dinero puertas manos bocas mesas lapiceros botones cisternas una micro gota de saliva lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo por eso lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia así como tú tus clientes también nos ven tu marca puede hacer parte de nuestra programación contenidos virales y de alto impacto llámanos 533 8286 conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook somos Radio Online Colombia síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live en 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba radio online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día síguenos como arroba radio online todos nuestros contenidos en tus redes favoritas ¿qué se necesita para preparar un buen sancocho colombiano? depende si es el típico trifásico necesitamos que campesinos como Esteban tengan recursos para criar pollos cerdos y vacas gordas y sanas pero si es un señor sancocho costeño entonces necesitamos mares y ríos bien limpios ah y por supuesto buenos puentes vías y carreteras para que el pescado llegue fresco a donde se necesite y si el sancocho es bayuno necesitamos personas como Anita para cultivar plátanos tomates cebollas mazorca y tubérculos para ese guiso mmm no importa de dónde sea el sancocho siempre que los colombianos cuenten con entidades como la Contraloría para vigilar los recursos y lograr que esos ingredientes lleguen a donde tienen que llegar así nuestras familias pueden disfrutar de lo mejor que tenemos Contraloría General de la República Contigo todo bajo control Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable un encuentro con lo extraño buscando respuestas queremos descifrar si realmente alguien nos mide una cita con el misterio tenemos 70 programas para fortalecer la cultura y la creatividad habrá alguno para nosotros claro hay programas para todas las artes más de mil becas pasantías premios residencias y reconocimientos ¿puedo tener algo de eso? sí son para ti para todos los que tengan una buena idea más de un billón de pesos en inversión directa segundo pa y me alcanza para irme de gira y para grabar y distribuir tu disco 20 mil créditos para emprendimientos culturales y creativos ¿y habrá uno para nosotros lo chiquito? ¿se cree muy joven? sí hay para todos los que quieran fortalecer sus proyectos la cultura el arte y tus ideas tienen nuestro apoyo esto es y así funciona la economía naranja esta es tu radio online estamos presentando a calzón quitado bueno regresamos aquí a nuestras sedes familiares en la calzón quitado porque mucha chismes es lo que hay hay miren mi asistente Dios mío que no me deja ni absolviación y ese asistente negrita y ese asistente que es muy necio bueno mi querido Jaime cuál es el concierto que tenemos pero además vamos con este mensaje que la verdad es bastante esperanzador después de que los europeos fueron víctimas de la EPM que está desplazándose por todo el mundo y de repente despertamos un día y todo cambió en Disney se apagó la magia a París no llegan los enamorados la muralla china no era tan fuerte ahora Nueva York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma y de pronto nos dimos cuenta de nuestra fragilidad no sabemos si el daño fue a propósito o si fue irresponsabilidad nuestra pero la amenaza está ahí cada día más fuerte nos reímos con los memes para no llorar porque nos han quitado los apretones de manos los abrazos y los besos se transformaron en armas peligrosas y la escasez de productos nos demuestra una vez más lo egoístas que somos tan egoístas que decimos no hay problema esto solo se lleva a viejitos como si no tuviéramos a nuestros padres como si nunca fuéramos a llegar ahí queremos hacer valer nuestros derechos de decidir si dejar vivir o no al otro y ahora nos damos cuenta que no podemos ni decidir por nuestra vida un planeta que hoy se pone una máscara no solo por protección sino para tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia y se lava las manos para no reconocer la responsabilidad tal como Pilatos lo hizo algún día si, hay miedo si, hay aislamiento si, hay compras de pánico si, hay enfermedad si, incluso hay muerte pero dicen que en Wuhan después de tantos años de ruido hoy puedes escuchar los pájaros cantar de nuevo dicen que después de unas pocas semanas de silencio el cielo ya no está lleno de humo está azul, gris y claro dicen que en las calles vacías de Asisi la gente está cantando desde sus casas y sus balcones manteniendo sus ventanas abiertas para que los que estén solos puedan escuchar las voces de las familias a su alrededor dicen que un hotel al oeste de Irlanda ofrece comida gratis y entrega a domicilio hoy una joven que conozco está ocupada repartiendo volantes en el barrio con su número de teléfono para que los ancianos tengan alguien a quien llamar hoy iglesias sinagogas mezquitas y templos se están preparando para dar la bienvenida y proteger a los desamparados enfermos y cansados en todo el mundo la gente se está desacelerando y reflexionando en todo el mundo las personas miran a sus vecinos de una manera nueva en todo el mundo la gente está despertando a una nueva realidad a lo grande que somos a entender el poco control que tenemos realmente y despertando a lo que realmente importa amar sí hay miedo pero no tiene que haber odio sí hay aislamiento pero no tiene que haber soledad sí hay compras de pánico pero no tiene que haber egoísmo sí hay enfermedad pero no tiene que haber enfermedad en el alma sí incluso hay muerte pero siempre podemos renacer en el amor así que despierta tu manera de elegir cómo vivir hoy respira haz una pausa y escucha detrás del tormento de tu miedo los pájaros cantan de nuevo el cielo se está despejando la primavera está llegando y siempre estaremos rodeados de amor así que abre las ventanas de tu alma y aunque no puedas pisar las calles vacías canta como le pareció este mensaje que definitivamente si lo llena uno de esperanza lo aterriza y lo hace reflexionar y tiene que como uno decir hay que cambiar de valores hay que cambiar las prioridades en la vida es verdad negrita esta clase de vida lo que hacen es que lo ponen a pensar a uno que uno tiene que volver a sus raíces a uno mismo a los seres humanos y a las personas que uno queremos no solamente no solamente el coronavirus se detiene pensando en lo mismo sino además un pensamiento común un pensamiento social entonces yo creo que esto lo que hace es aterrizarnos un poco si nos pone súper sensibles y de verdad yo creo que este es un momento estos tres, cuatro días que estamos haciendo el aislamiento en Bogotá y en diferentes partes del país es también para reencontrarnos saber exactamente quiénes somos qué queremos volver como a revaluarnos y por qué no negrita de pronto reinventarnos que es lo que nos falta mucho en Colombia y reeducarnos porque estamos muy mal educados frente a las prioridades como seres humanos frente a la vida pero bueno mi jaimito sigamos con todos los chismes y con todo el material especial que les hemos preparado todos nuestros seguidores en Colombia y en el mundo para el día de hoy pero negrita si usted tenía este mensaje de los artistas que están en España en Europa también nuestra taquilla se pronunció acerca del contagio del coronavirus y esto fue lo que dijo escuchemos muchos países no están siguiendo las organizaciones recomendaciones o están siendo demasiado lentos para tomar medidas o están prioritizando la economía sobre el bienestar de los ciudadanos de mi experiencia en las últimas semanas viviendo aquí en Europa hemos realizado que el virus es demasiado rápido y la líderes es demasiado lentos todos los países deberían trabajar con el mundo de la organización y la coordinación de la plana y los países que por ahora no tienen un poco de casos deberían aprender de los errores que estamos pagando en Europa donde sus actions fueron demasiado tarde vamos a urge nuestros líderes implementar 15 días de extrema social distancia en los escuelos y lugares públicos para que los escuelas se descanse para que la curva y para que la curva y para que la spreada en países que están preparados para que la medicina adecuada como en América y en África vamos a estar para 15 días por el sake de los pobres los pobres los pobres los pobres los pobres los pobres y los pobres los pobres todos los pobres bueno negrita y televidentes y oyentes ahí estaba el mensaje de Shakira ahí estaba exactamente lo que ya pide que pide la mayoría de la gente exactamente que pide la mayoría de los famosos y que pide todos ni siquiera los no famosos es cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás cuidar a nuestros ancianos a nuestros papás a nuestros abuelos a nuestros niños que la verdad son les da no pueden padecer el coronavirus pero pues no les da tan duro como a la gente mayor pero si pueden ser medio de transmisión además hay una cosa mi querido Jaime ahora que usted está hablando de los famosos de las celebridades universales le quiero contar y vamos a pedirle a Jairito allá en el máster porque se reúna se reunieron varios cantantes universales para hacer la nueva versión que en su momento hicieron los bibles de imagínate de imagín cuando protestaron contra la guerra del Vietnam en esta oportunidad pues decidieron hacer su versión para que la gente se una alrededor de lo que está sucediendo con el coronavirus y tomen conciencia de lo que está pasando así es de que más adelante les dejaremos ver esta interpretación a la cual invitaron y se unieron muchos pero muchos famosos cantantes en el mundo y ya que estamos hablando de chismes mi querido Jaime le tengo otro y que tiene que ver con RCN uy negrita cuéntale a ver soy todo porque esos chismes de RCN están mejor dicho como para pedir un tinto y sentarnos aquí a hablar durante toda la tarde oye la guillotina la guillotina por todo lado pues allí están planeando hacer cambios sustanciales en el programa Nuestra Casa porque sencillamente están a tiempo fueron unos días pues han estado que dos semanas creo que ni siquiera las dos semanas completas y se han dado cuenta pues que el nuevo formato o más bien el nuevo equipo no funciona no ha funcionado y por ahí nos enteramos por el correo de las brujas que es un correo muy certero que están pensando muy seriamente en hablar con Mauricio Vélez Mauricio Vélez el actor cantante humorista caballista para que se una al equipo de los presentadores era una forma de enfrentar a la competencia donde pues desde la llegada de Carlitos Calero como que ha repuntado un poco la sintonía así es de que no se nos agarraron que Mauricio Vélez después de que termine de grabar La Los Spa porque él está en esta nueva novela del canal haciendo el papel de un campesino Ovilén si usted se acuerda de José ¿Cómo está? Y no tendría nada pero en este momento a ellos también los llamaron y les dijeron que se iban de vacaciones que suspendían las grabaciones de La Los Spa hasta Nueva Orden se dieron los señores de RCN cuenta a tiempo que no podían echarlos sin algo de remuneración porque si ellos pues ya van muy avanzados en estas grabaciones y dejan en libertad a los actores que conforman el elenco de esta novela pues todos dicen estamos libres para buscar otras opciones otras oportunidades y como lo que necesitamos es trabajo pues nos vamos para otro lado entonces les dijeron les pagamos todo el sueldo completo del mes de marzo pues falta lo que falta hasta el 30 de marzo y el 50% de la primera quincena de abril y volvemos a hablar ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? pero pues también muy bueno porque la verdad este hombre Mauricio tiene carácter y es querido él tiene una cosa ahí muy chévere que hace que la gente se pegue no sé literalmente por qué lo dejaron ir de día a día pero bueno mi pregunta es si a Mauricio lo llevan para el nuevo programa o el nuevo formato que están buscando para nuestra casa ¿qué va a pasar con el reality? porque me han dicho que él sí era para el reality y también negra él iba para para presentar ¿cómo se llama? el de el talento de la noche el de música ah que es el factor X el factor X ¿te acuerdas? que él iba a presentar sí señora que él iba a presentar y a reforzar la presentación en el factor X efectivamente él es el tipo de presentadores pero al factor X también lo echaron de vacaciones se fueron para la casita y el problema ¿sabes cuál es? que Karen Martínez la presentadora oficial junto con Mauricio Vélez está en Miami y en Miami las medidas sanitarias y las restricciones son muy fuertes así es de que si llegan a retomar grabaciones antes de que en Estados Unidos y aquí mismo en Colombia levantan pues todos los aeropuertos ella no puede salir de ahí aparte de eso me contaron unos chismecitos de este reality que va muy adelantado y que tiene muchísimo pero muchísimo talento participando que hay un muchacho que es bombero que tiene tremenda pero tremenda voz que todo el mundo está descrestado con el bombero porque el muchacho creo que es de los bomberos de la costa pero que que deja pues mudos a los jueces cuando se presenta y pues que es uno de los fuertes candidatos a ganar pero también hay muchos niños también hay muchas amas de casa también hay muchas personas comunes y corrientes que tienen tremendas voces y talento pues para sobrar entonces las cosas pues están funcionando muy bien pero la gran el gran descubrimiento ha sido ¿sabe cuál? Laura ¿Cuál? Laura la que fue ¿Ah? Bueno Laura la que fue nuestra Colombia y ella es la que está haciendo el backstage el detrás de cámaras y la niña dice que se le da sopa y seco a Karen Martínez porque es alegre es una mujer muy bonita es una mujer descomplicada con un enorme carisma tiene toda esa alegría pues de la mujer costeña y naturalmente tiene encantado a todo el mundo y que fácilmente pues opaca a Karen Martínez lo que pasa es que Laura es actriz ¿verdad? Karen fue actriz pero cuando se aleja un poco un poquito de las entonces pues va perdiendo como el char como dicen por ahí los expertos ahí le quiero contar y no tengo más chismes del jurado ¿Qué pasa? Ahí está Rosana ¿cierto? Rosana la española que ella sí está viviendo tiempo en el departamento y todo y la que está llevando la batuta en el jurado calificador es justamente Rosana que la señora sabe pero que sabe de música que sabe de instrumentos que sabe de interpretación que se conoce todos los cantantes y toda la historia de la música española entonces que manda a callar hasta Jotel y sin necesidad de gritar ni maltratar ni insultar a los participantes precisamente Amparo Grisales no es porque no insulta a nadie además el que sabe Negra lo que pasa es que el que sabe sabe no es como el que está perdiendo y ahí sí uno lo que tiene que ateres es el pico Negra Exactamente entonces que Rosana ha sido y además que tiene maneja mucho el sentido del humor que es muy simpática que es muy asequible mejor dicho los tiene encantados entonces ahí le cuento mi chismecito porque Mauricio me tiene sorprendida porque hay dos opciones o llega a integrar el equipo de nuestra casa o pondría a llegar a a subir la matuta después de lo que nos has contado hoy todo puede pasar todo puede pasar en esta época Negra y hay que saber exactamente qué es lo que van diciendo y cuáles son las decisiones que están tomando la NASA de RCN que también se están reuniendo virtualmente Negra porque ellos están así como nosotros no es que se reúna la junta en un salón sino virtualmente están chateando completamente de acuerdo con los tienes pero Negra aquí tengo un video resulta resulta que esta mañana Dana García apareció en sus redes sociales a ella la han estado buscando por todos lados después de que confirmó que tenía el coronavirus y todo el mundo la ha buscado los periodistas la han buscado pero ella decidió primero que todo salir a sus redes sociales a contarle a sus familiares a sus fans exactamente qué es lo que está viendo y cómo está entonces escuchemos esto ella dijo que no lo iba a conocer en su Instagram que era un saludo exactamente que no quería hacer una no quería hacer un chisme mediático ni una protagonista mediática pero pues nosotros lo pasamos porque de verdad lo que ella dice es muy valioso y además porque ella dice que está llevando bien la enfermedad que está muy bien y que está pues cuidándose como debería escuchemos lo que dice exactamente Dana y que luego esta mañana en sus redes sociales además hacerlo por la gente que no necesita que más puede parecer eso soy una persona realmente pues joven y sana pero hay personas que pues no están en tienen otras circunstancias digamos de salud o momentos donde es muy grave el índice de mortalidad ¿vale? que no quiero sonar yo aquí a mamá ni a tía ni a pero si yo no lo digo que estoy viviéndolo pues me parecería irresponsable no decir nada la razón por la cual se me cierra es por un tema de bronquios y de pulmón pero yo todavía no estoy en el estado de déficit nada pulmonar bendito sea Dios aunque ahora voy al hospital no saben que me van a decir porque no me han hecho ninguna placa ahora otra cosa que les quiero contar porque me han preguntado cuando dan la prueba en México la prueba vale dinero vale dinero me parece muy triste porque millones de personas que tienen que priorizar los gastos y eso me incluye porque yo también tengo que priorizar gastos en este momento pero hay millones de personas que de verdad vienen en condiciones que son muy difíciles no van a tener para pagar esa prueba y es muy triste que los gobiernos no tengan para dar esto que tendría que ser gratis y asumido con la responsabilidad adecuada en México la prueba es costosa y se tardaron casi 80 horas en darme el resultado que quiere decir que en las estadísticas es una curva esa que vemos en los noticias yo no existo o sea que no sé si están contándome entre los contagiados aunque mi prueba ya salió y dice positivo coronavirus ok pero me tuvieron 80 horas en donde es como si yo no existiera y esos tipos de situaciones donde no quiero decir que lo esconden porque pues eso sería una cosa fatal pensar que esconden ¿no? la información no quiero ni pensarlo pero supongamos que no la han descubierto o como quieran llamar quiénes somos los verdaderos cuántos somos los verdaderos infectados yo considero que es muy delicado entonces si se pueden quedar en la casa y evitarse todo esto es mejor ¿lo podemos sobrevivir? sí soy un claro ejemplo vale ¿hay que estar en pánico? no mi cuñado Diego a quien amo va a durar con todo mi corazón el esposo y mi hermana Claudia siempre me enseñó una frase que nunca la olvido y la pongo en práctica dice no te preocupes ocúpate ¿a qué te preocupas? ocúpate ¿cómo te ocupas? cuidando los tuyos estando en casa siguiendo todas las instrucciones que nos dan los especialistas a todas las personas de los medios si hay alguien aquí yo les agradezco muchísimo todos los mensajes que hay para querer hablar conmigo sé que han escrito mucho para solicitar entrevistas me pareció un poco más correcto debido a que la instrucción es que yo no hable tanto estar aquí y primero dar como esta declaración a la gente que es mis amigos mi familia mis fans como lo queramos llamar primero antes que salir porque aún no me gustan los chismes y los programas de chismes me gusta más la información me dedica y siento que quienes tienen que salir a hablar son los especialistas y pues por eso me he abstenido de dar muchas declaraciones a medios y sigo pensando que son los especialistas los que tienen que informar yo simplemente cuento mi anécdota personal vale mi circunstancia personal pero no soy especialista cierto voy a tener que colgar porque ya me falta un poco el aire porque van a venir por mí pero en la casita con tensión disfruten es un momento único en la historia de poder estar en la casa contigo mismo ahí sí que de verdad concentrado en otras cosas que no tiene que ver con lo ni lo material ni la sede ni tu profesión tiene que ver contigo aplausos a todas las enfermeras doctores personas de laboratorios de la química farmacéutica la policía los bomberos los de alimentación los de transporte toda la gente que tiene que llevar medicamentos comida y todo para que estos sigan marchando mientras el mundo entero nos aislamos en las casas a todos ellos son mis héroes para que se inventan capas si es que los héroes no tienen capa ¿cierto? los quiero mucho ¿alguna otra pregunta? porque me voy a tengo que ir bueno más bien tengo que respirar este los quiero mucho y les mando muchas bendiciones a todos cuiden mucho de sus familias cuiden mucho de ustedes esto va a salir adelante va a salir adelante pero hay que cuidar de la gente que nos necesita más que es la gente que tiene que son mayores o que tienen alguna condición previa y también que los niños son una alta fuente de contagio alejados 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 de cualquier persona para que salvemos vidas vale los quiero mucho y espero poder hacer algún video pronto no voy a dejar este video grabado porque creo que era una comunicación personal y es una comunicación que les quiero dar con todo mi amor pero no pretendo que sea tipo mediático ni nada por el contrario solo para decirles que aquí estoy que los quiero y que vamos a salir adelante vamos vamos todos vamos a salir adelante oye mi querido Jaime te nota que Dana está bastante pero bastante afectada con la voz casi está sin voz la cara pues la tiene bastante pasada seguramente aterió fiebre y pues muy valiente salir a hacer este video y que mejor una persona que lo está experimentando o que sea capaz de tener el valor de decir mire a mí me está pasando no se alarmen hay que salir adelante porque recuerda Jaime que el primer video que también lo pasamos hace unos días creo que fue al comienzo de la semana donde ella dice que la encontraron positiva al contagio pero que ella no sentía absolutamente nada luego hay que tener mucho cuidado porque nos han dicho en todos los tonos que esto se incuba durante 17 días y luego de 17 días puede salir y creo que esto es lo que le está pasando a Dana García sí señor hay que mirar exactamente y pues nada aquí nosotros siempre pues apoyando a Dana la queremos mucho la respetamos y pues nada estamos con ella en este momento tan difícil ¿no? claro que sí pero bueno mi querido Jaime todo el tiempo pasa muy rápido todo esto está en silencio y en paz en calma así de que nos vamos a nuestra pausa de la hora pero empezamos y también vamos a leer algunos de los mensajes de nuestros seguidores en Colombia y en el mundo mi querido Jaime sí señora ya regresamos ya regresamos con A Calzón Quitao bueno a radio online y a todos los que organizaron en este magno evento muchísimas gracias por este reconocimiento le mando muchos besos y nuevamente muchas gracias que estos premios se repitan y el otro año nos vemos ahí a seguir trabajando para poder seguir ganándonos este premio y muchas gracias premios online estamos muy contentos un beso muy grande gracias quiero agradecer infinitamente a todos por este gran reconocimiento y galardón a radio online a premios online versión 2019 gracias de verdad por tanto cariño por tantos votos por tanto amor por supuesto gracias a radio online por esta nominación gracias a radio online por todo o sea de verdad les agradezco mucho los amo gracias a todos lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo por eso lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Soy Claudia llevo 15 años cultivando la tierra con esfuerzo y dedicación gracias a cosecha y venda la fija le tengo productos de calidad frescos y con mucho sabor lo que usted necesita está en el campo colombiano yo compro agrocolombiano porque apoyo a la gente del campo y a mí me sirve vínculese ya el campo es de todos Ministerio de Agricultura Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia Si eres una persona con discapacidad y quieres vincularte laboralmente estos son los pasos que debes seguir debes ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co y registrar tu hoja de vida o acercarte con tu hoja de vida a una agencia de empleo en tu barrio o municipio ¡Y listo! Puedes escoger la vacante de tu preferencia Si quieres aplicar a un cargo público ingresa a la página www.cnsc.gov.co y sigue las instrucciones También debes registrar y actualizar tu información en el Sistema de Apoyo para la Igualdad El Mérito y la Oportunidad CIMO El futuro es de todos Gobierno de Colombia Sexualidad sin censura en Radio Sexo Los temas más candentes secretos, revelaciones y consejos para hacer de tu vida sexual la mejor experiencia No te quedes con las ganas de saber más Radio Sexo todos los jueves a las 7 de la noche solo aquí en Radio Online Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mira Una cita con el misterio Esta es tu radio online Estamos presentando a Calzón Quitao Bueno, bueno, mis queridos compañeros y nuestros queridos seguidores regresamos aquí a nuestras bases de bajo Estamos en cuarentena No salimos a la calle No nos hace falta Pero hay muchas cosas en que ocuparnos Aquí al interior de nuestros hogares Mi querido Jaimito ¿Qué era lo que me iba a contar? Sí, señora Bueno, Negrita Antes de seguir con el programa Queremos saludar a toda la gente que está en Facebook Live Recuerden que nos pueden ver en Facebook Nos pueden estar siguiendo también en Instagram Pueden vernos por www.radionail.com.co Y además también en nuestro canal de YouTube Ahí están colgados todos los programas Así que si perdieron algo Pueden repetírselo Un saludo en este momento Adora Isabel Martínez Bustos Te dice un abrazo Gracias por su información Y compañía Milena García Martínez Buenas tardes Viéndolos como siempre Juan Martín Buenas tardes para todos No sé Pero a mí me da la impresión Que el canal 1 Está sacando Lo que tenga Que ver Con el señor Daniel Coronel Porque creo que Es un poco crítico El gobierno Y les afecta El brillo Y vinculando La revista Semana ¿Será O estaremos Equivocados? Eso dice Juan Martín También saludamos A Diana Paula León López Que se está reportando Y a otra vez Adela Isabel Cantor Rodríguez Que también se está reportando Y dice Hola La situación en México No es mejor que aquí en Colombia ¿Es cierto que esto es una conspiración De las grandes potencias del mundo? Eso es lo que nos preguntan Y pues nada Lo que pasa es que nosotros En este momento Tenemos que pensar No tanto en números Sino en cuidados Y cuidar a la gente Que nos rodea Y pensar Cómo suceder Miren Ya vieron El video que mandó Dana García Además mi querido Jaime No se le olvide Que hoy El presidente Duque Se hizo la segunda prueba Porque estuvo En reunión con los alcaldes Hace dos días Especialmente El susto Después de que el alcalde De Popayán Le contó A todos Sus gobernados Que dio positivo En el examen Del coronavirus Y no solamente eso Sino que El presidente Duque Estuvo pues En contacto Pero además Hace unos días Hicieron aquí Como una especie De miniferia En Bogotá De los productos De Cauca Especialmente De Popayán Y obviamente Todo el mundo Está como con pánico Porque mucha gente Fue a ver A esta miniferia Que hicieron en Bogotá Y aparte de eso Cuántos Gobernantes Y cuántas personas Estuvieron presentes En la reunión De gobernadores Y alcaldes Con el presidente Así es que por allá También La cosa Está grave Bueno mi querido Jaime Y le quiero Contar una cosa Que hay gente Yo quería aportar Dígame Dígame Es que yo quería aportar Algo de la información Que la verdad Yo quería aportar Algo de esa información Que te estás contando Que la verdad Me dejó en shock Y que me parece Que es demasiado terrible Resulta que en el noticiero De Caracol Esta tarde Estaban hablando Sobre la noticia Y estaban dando Un comunicado Que mandó la presidencia Donde decía Que el señor alcalde De Popayán Juan Carlos López Castrillón Mintió Acerca de si tenía O no tenía coronavirus Cuando ellos estuvieron En las reuniones En la presidencia Antes del ingreso Les hacían Las preguntas De pertinentes ¿Estuvo usted Fuera del país En tantos países Antes Hace 14 días Ha tenido tos Ha tenido fiebre Él a todas Esas respuestas Dijo que no En estos momentos Ya se sabe Que el señor Estuvo en Marruecos Que estuvo en Bogotá Que parece Que por ahí Fue donde Continuaba el coronavirus Entonces La gente Está diciendo Bueno ¿Qué está pasando Con este señor Que es un alcalde Y que se le está Mimitiendo así Solamente En una cosa Tan sencilla Y de carácter social Que puede esperar La gente Pero yo creo Que el señor Estuvo Asintomático Pero lo Lo que sí Es censurable Es que no haya Dicho Que estuvo en Marruecos Y cuando estuvo En Marruecos En todo caso Yo pienso Que después De Bogotá No hay Santa Lucía Que valga Ahora lo que Se debe hacer En mi opinión Es pues Que todas las personas Que han tenido Contacto con él O por ejemplo Pues la gente De eso está Pues que vaya Y se haga la prueba Para evitar Más contagios Por lo menos Esta era la solución Pero mire Hablando de otros temas ¿Cómo le parece? Hoy se lanzó El tema De J Balvin Colores ¿Verdad? Colores Que ya lo había anunciado Cuando se presentó En el Concierto De Jennifer López Y Shakira Y apareció En el escenario Con unos tenis De mil colores Y era justamente Como la campaña Expectativa Para el lanzamiento De su nuevo Trabajo discográfico Entró En una videollamada J Balvin Con Carlitos Vargas Compañero de la red Y también Con el señor Tino Asprilla Que por cierto Todo el mundo está comentando Que está muy plaquito Que está muy acabadito Y estando En esta video Videollamada Ingresó A terciar En la conversación Un DJ De Manizales Del eje cafetero Que se llama Juan Manuel García Y el DJ Salió como Con Una frasecita Muy fuera de lugar Aquí la tenemos Y mire lo que dice A él Le dicen El Pecoso Entrando en la conversación A la cual No había sido invitado Y cuando estaba J Balvin Hablando con Neltino Asprilla Y refiriéndose O ofreciéndole A Carlitos Vargas Esto que tenemos Aquí ¿Cómo le parece? ¿Qué desafuero Tan grande El del señor Pecoso Del ojo cafetero Ofreciendo esto O interviniendo En una conversación Que no tenía Nada que ver Y mucho más Con esta frasecita Tan desagradable Y tan vulgar Por lo menos A mí Me lo ha parecido Entonces la gente Está protestando No claro Por esto Porque No hay derecho Jaimito La gente Tiene que respetar Negra Y eventualmente Los chistes Que haga O todo lo que Le ha pasado Al futbolista Y por lo que También he reconocido Obviamente Pero Pero si También hay que Tener un poco De respeto Y yo creo Que si es una persona Una figura pública Diciendo esta clase De cosas Uno dice Dejan mucho Que desear Y pues nada Eso es lo que Uno tiene que empezar A mirar Y educar En las redes sociales Porque es que Negra Nos estamos dando cuenta Que ahorita Estamos cambiándose Con esto La forma De hacer conciertos Espectáculos De hacer entretenimiento En el mundo entero Tanto así Negra Que hablando De lo que usted Está diciendo Del nacimiento Y de todo Pues yo le cuento Que anoche Nosotros hablamos ayer De que Antenoche Paola Jara Y Jesse Uribe Estuvieron haciendo Un concierto Y estuvieron hablando Ayer Jesse Uribe También hizo un concierto Con Alex Castaño Lo invitó a su cuenta De Instagram E hicieron un concierto Y esta noche Negra A las 9 de la noche Hay otro concierto Por parte De Jesse Uribe Resulta que Jesse Invitó al señor Jason Jiménez Para que también Cantaran Juntos esta noche Por Instagram Hablaron un toco Y estuvieran un rato Con sus fans Y sus seguidores En una transmisión En vivo O sea que Este señor De Jesse Uribe Fuera de que Está componiendo Canciones en su finca Está jugando Con su familia Está adelgazando Está haciendo deporte Porque lo vemos mucho Haciendo deporte Y bajando de estómago Pues también está Como dedicado A hacer esta clase De entretenimiento Por medio de Instagram Estos Instagram Live Para que la gente Para que sus seguidores No se olviden Y alegrarles un poco Como las situaciones Que estamos viviendo ¿Qué le parece Negra? Es una excelente iniciativa Porque definitivamente Pues este La noche es buenísimo Ya que ambos Están en cuarentena Tanto Jesse Uribe Como Jason Jiménez Porque recuerda que Eran los que estaban De gira por España Y pues les tocó Devolverse Pero hablando De Jesse Uribe Le tengo otro chismecito O sea para que Jesse Uribe Te manda a hacer La liposucción Y pues a marcar La chocolatina Y todo Adivine quién se la hizo Sí Una que es El que tiene fama De marcar La chocolatina No La chocolatina En todos los señores Es el lector Alfredo Hoyos Usted se acuerda Que Alfredo Hoyos Es muy reconocido Incluso que Tiene muchos pacientes Del exterior Pero que Estuvo viviendo Un tiempo En México Creo que fue O en Miami Porque Una paciente Falleció Hace unos años Y esta paciente Pues tenía Los vínculos Con un personaje Porque era La novia De ese personaje Y apenas Le giraron al señor Que cuando Llamó a preguntar Por la salud De su novia Allí en el quirófono Pues le pasaron La nota Que había Que había fallecido Y de una vez Montén Con la radio Pues que se prepare El cirujano Porque ella misma Coge un avión Y me voy Para Bogotá Mientras El coge el avión De Valledupar A Bogotá El cirujano Lo cogía De Bogotá A México Y allá Duró muchos años Y ahora pues Jessy está como Haciéndole llamado De cuentas Porque todavía No ha obtenido Los resultados Que quería O que le ofrecieron Cuando le hicieron Esta liposucción Y la chocolatina Así es de que La chocolatina Se ha demorado Y no parece Veremos A ver qué pasa Sí señora Él ha subido Debita perdón Él ha subido Bastantes fotos Y no lo ve En sus live Donde de verdad Está haciendo Mucho ejercicio Está En la finca De él Anda con faja Porque él quiere Que la chocolatina Y uno ve que La de estas Montó una foto No sé si De pronto la podamos Tener Los niños de producción Pueden ayudar En el Vista Grandel Está Donde muestra Su chocolatina Que no está marcada O sea Está dividida Como en las En las partes Abdominales Pero no está marcada O sea Es como esos gorditos Marcaditos Así se ve Entonces Está muy juicioso Colocándose la pa Y haciendo mucho ejercicio Porque él quiere Verse Así Con sus Tick pack Oígame Mi querido Jaimito Ojalá Que allí Ese Uribe No le pase Lo que a un galán De televisión Que es caleño Y pues Y toda la grasa Alrededor Entonces Es gravísimo Yo no sé Cómo Pero cuando uno Se somete A una operación Como esa Debe cuidarse O si no Le pasa Este tipo ¿Cómo es que se llama? ¿Se acuerda? Que fue novio María Mercedes Ruiz Que fue Fernando Protagonista De una novela De niña bonita Bonita No fue Con Ana Lucia Negra Cuando no se cuidan Las chocolatinas Pasan como La chocolatina Taledoni Que está marcada Pero está la chocolatina Hacia afuera Entonces Cuando marcan Cuando marcan Para que siempre Estén marcados Tienen que tener Tienen que estar Súper cuidadosos Y haciendo ejercicio Para toda la vida Para que Esas marcaciones Sigan perfectas Y no se les engorde Porque lo que hace Es como Engordársele Al lado De donde está Marcado Cocido Amarrado No sé cómo dirá Por eso Es un espectáculo Pero como Se queda mirando Así como hipnotizado ¿No? Y donde está La chocolatina Marcada Pues están los cuadritos Pero y el resto Están perdidos En medio de la grasa De manera que Es un espectáculo Bien pero bien curioso Bueno Aparece otra vez Asistente Pues sigamos Con los chismes Bueno Bueno Negrita Ya que estamos hablando De la gente Que está moviendo Como este nuevo Espectáculo En las redes sociales Otra que también Se dedicó ayer A tener contacto Con sus fans Y a hablarle Y a mover Su canción última Es la señora Nara ¿Se acuerda de Nara? Claro Me acuerdo ¿Se acuerda señora? Bueno Exactamente Entonces Miremos el video Porque ella también Estuvo hablando Estuvo hablando Con sus fans Y estuvo también Presentándoles Y reforzando La nueva canción Que tiene ahorita Moviendo en todas las emisoras Un minuto Ese fuego ya se apagó Ese mensaje ya me llegó A mí nadie me preguntó Pero ahora sí Te estoy mejor Ya no recibo emotivo Ni un falso corazón De mi lista Ya te fuiste De un solo gorón No te quiero ver No te quiero aquí No vengas a prometer Te fuiste de mí No te quiero ver No te quiero aquí No hay tiempo de volver Lo escribiste así Oiga Pero ese tema está muy bueno Mi querido Jaime O sea que la gente Sí trabaja Aún Estando pues En su casa Pero qué chévere Esta mañana recibí Un mensaje muy divertido De un compañero nuestro En el cual decía ¿Cuál es la agenda Del día de hoy? Yo no sé si La tiene También usted Allí a mi querido Jaime Pero muy divertido Dice Mañana de excursión 8 y 30 am Salida desde el baño Llegada a la cocina Donde desayunaremos Después del desayuno Visitaremos las habitaciones A continuación Se realizará Un taller de organización De gavetas Closet Estantes Y limpieza A la una de la tarde Almuerzo en la cocina A las dos y treinta Un sueñito En el sillón Por la tarde Visita a la sala Donde se servirá Un café caliente Con galletas Luego tiempo libre Para recorrer los pasillos Y finalmente Regreso a última hora De la tarde Feliz viaje Como le parece pues Esta excursión doméstica Dentro de las instalaciones De su hogar Me pareció muy chistosa Hay que practicarla Claro negra Súper Pero es lo que todos Exactamente Esto hasta ahora comienza Me imagino que es lo que todos Estamos haciendo Nos bañamos Caminamos Miramos exactamente Qué es lo que hay que hacer Empezamos a mirar la casa Qué es lo que hay que reparar Qué es lo que se puede correr Ahí es cuando uno empieza De verdad A ver que El apartamento De la casa Donde uno vive Está muy grande Y pues eso es lo ejercicio Que tiene que hacer Todos los días Para no aburrirse ¿No negra? Claro que sí Oiga mi Jaimito Y usted si se dio cuenta El mensaje Que está muy chistoso ¿Cierto? Me pareció muy divertido Me dieron Muy bien Para que lo tengan Al pie de la letra Está divertido Y hay que practicarlo Porque eso no es De la cocina De la habitación Y no conoce El resto de la casa Así es de que Dese una vueltica Quita el polvo Mire que hay por ahí Que ya nos sirve Todas esas cositas Que no hacemos En la vida cotidiana Ahora con tiempo Libre Las podemos colocar En práctica Venga mi Jaimito Usted si se dio cuenta O no El mensaje que mandaron Las hermanitas calle El de las que Las que cantan La cocina No se dio La cocina Pues resulta Que las hermanitas calle Están diciendo A través de sus redes Que ellas tienen Los síntomas Del coronavirus Y se han ido Pues a hacer la cola Para que les hagan El examen Y no han logrado Todavía que se lo practique Que los servicios De salud Están muy retrasados Y pues más o menos Están diciendo Si esto es Efectivo En otras Tenemos el coronavirus Que no nos vayan Para echar la culpa Porque harto Hemos rogado Para que por favor Nos sometan A la prueba Y confirmen O pues obviamente Descarten La posibilidad De que nosotros Tengamos coronavirus Así es de que Mira Es por todos lados Donde se quejan Que los servicios De salud No estaban listos Para atender Una pandemia Como la que estamos viviendo Entonces ahí está Oye ¿Qué tal? Eso es verdad Claro Mientras que la gente En el marzo lo busca Yo creo que Sí es verdad El problema negra Es que Lo que han dicho Es que Si muchos vamos a subir De pronto De este virus Lo que pasa Es que no podemos Sufrir todos al tiempo Porque no tenemos Las camas No están los especialistas Médicos preparados Para esto Entonces lo que hay que Dar la curva Es por eso Es porque de verdad No podemos Volvernos un caos Como está pasando En Europa En este momento Entonces Y respecto a las hermanitas calle Ellas tienen que cuidarse Porque semejante vozarrón Y semejante artista Pues hay que cuidarlas Pero sí Las hermanitas calle Hay que decirles Que se queden en la casa Y que más bien Llamen al 1, 2, 3 Que ellos se encargan De ir No salgan a hacer colas No salgan a hacer mercado Porque yo creo que De grita aquí entre nosotros Cada señora Tiene más de 70 años Pero claro que sí Bueno Pero mira Esta es de doble Porque inmediatamente Nos mandaron El reporte Que ya finalmente Les hicieron la prueba Y que salió Negativa Bueno pues mire Ahí con Comunicado de prensa Y todo Léelo Mi Jaimito Bueno Realizamos varias entrevistas Apoyadas por medio De un video En el cual Nuestro objetivo principal Era el de pedir ayuda A las entidades competentes Para que no fuesen Para que nos fuesen Practicadas Las pruebas Del CONAVI-19 No solo buscando Nuestro bienestar Los resultados Inmediatamente Sino que hay que esperar Además porque Lo que yo tenía entendido Es que en Colombia Exactamente en Bogotá Solamente había un centro Donde se hacía esa prueba Hoy día que están buscando Y creo que están preparando Otro centro Para también hacer las pruebas Del CONAVI-19 Es útil Yo tengo entendido No sé si alguien sabe En el social O precisamente Que nos sigan Bueno Aclaremos Entonces Las hermanitas calle Dicen que Con la ayuda de Dios Ellas esperan Que esta prueba Salga negativa Pero Todavía no van a salir Los resultados oficiales Bueno pues Ojalá Que salgan negativas Pero muy bueno Y aplaudirle A las hermanitas calle Que sean sinceras Y que pues publiquen Lo que está pasando No como a otros Que si les está pasando Y lo que hacen Es negarlo Y esconderse Entonces Nada que ver Lo uno con lo Así es ¿Sabes que lo que yo creo Que se está estigmatizando La persona Que está sufriendo El coronavirus Yo creo que se está Estigmatizando Y por eso Yo sufro Yo tengo Yo creo que Como en todos los casos Es mejor Es mejor conocer Lo que está pasando Pero hay muchas cosas ¿No? Entonces no hay que Estigmatizar No hay que la gente Saber que si de pronto Tienes algún vecino O alguna persona Tiene este contagio Para las necesidades Para las necesidades de la población Que iba allí A consultar Ahora pues Aprovechando esta Epidemia Decidieron que sí Que definitivamente Lo van a poner En uso Cosa que es De aplaudir Porque definitivamente Lo que se necesitan Es camas Ya que de acuerdo Con los últimos informes Aunque a los hospitales Y a las clínicas Les prohibió el gobierno Entregar el reporte De la gente Que ha ingresado Y que está contagiada Se ha conocido Que hay más De 143 Personas ya En nuestro país Con Pues esto Del coronavirus Valga Pues la oportunidad De decir Que bueno Que no fuera solamente El hospital De Santa Marta De Santa Marta En Villa de Centro Y también por ejemplo Unas instalaciones Que son absolutamente Completas Y que están marchando A medio palo Son las del hospital San Juan de Dios El antiguo hospital De la Hortúa Que bueno Que lo pusieran A marchar A plenitud Al 100% Sí claro Porque ya tienen Que buscar exactamente Cómo hacer Para lo que están Haciendo en Europa Tener como hospital Esos residencias Donde la gente Que está contagiada Ubicarla Y que no se ubique Exactamente en sus casas Pero bueno Negrita Hablando de todo esto Que nos está pasando Y que por lo cual Estamos aquí Y que debemos Lavarnos las manos Que me imagino Que la negra Ya se lavó las manos Antes de empezar El programa Ay sí señor Le cuento que El que está El que está A Hortica Pasando Este aislamiento Pero se está uniendo A los niños Y a la familia Es Ya atrás Sebastián Ya atrás Resulta que este hombre Mientras que sus compañeros A veces Están en conciertos Y hablan con sus fans Este hombre se ha dedicado A leer cuentos A los niños Lleva dos noches Leyéndole cuentos A los niños Como para que ellos Estén empezando A movilizar La fantasía Que tiene Y esa grandeza Y no olvidar Y apoyar siempre Que la lectura Es muy importante ¿Cómo le quiero Lo manejo? Pues así deberían Hacer todas Nuestras estrellas Todas nuestras figuras En lugar de estar Escribiendo tonterías En sus redes sociales Pero bueno Mi jaimito Nos vamos a nuestra pausa De la media hora Aquí en la calzón quitado Pero ya regresamos Porque todavía tenemos Más información En esta última media hora De nuestro programa No se vayan Ya regresamos Con A calzón quitado Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Castro Presentadora de Impacto TDN El único canal de YouTube Que saltó a la televisión colombiana Los invito a que nos vean Todos los martes En Señal HD De Radio Online Los esperamos Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos, manijas, grifos Teléfonos, teclados Dinero, puertas, manos Bocas, mesas Lapiceros, botones Cisternas Una micro gota de saliva Lágrimas o moco De algún contagiado Esparce cientos De partículas del virus Que pueden llegar A nuestras manos Y entrar a nuestro organismo Por eso Lávate bien las manos Y evita el contagio Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Llevo más de 20 años Cosechando a la tierra Gracias a Coseche Vendo a la fija Que tengo estos productos De calidad Lo que usted necesita Está en el campo colombiano Mire, yo estoy preparado Para venderle El mejor producto Yo compro agrocolombiano Yo apoyo a mi gente Del campo Y a mí me sirve Vingúlese ya El campo es de todos Ministerio de Agricultura Variedad Moda Música Invitados Y temas de interés Todos los miércoles En Marilyn a las 12 Un espacio Donde podrás aprender Desde la perspectiva De diferentes personas Todos los temas Que son tendencia Con Marilyn Patiño Marilyn a las 12 Solo en Radio Online ¿Qué se necesita Para preparar Un buen sancocho colombiano? Depende Si es el típico trifásico Necesitamos que campesinos Como Esteban Tengan recursos Para criar pollos Cerdos Y vacas Gordas y sanas Pero si es un señor Sancocho costeño Entonces necesitamos Mares y ríos Bien limpios Ah Y por supuesto Buenos puentes Vías y carreteras Para que el pescado Llegue fresco A donde se necesite Y si el sancocho Es bayuno Necesitamos personas Como Anita Para cultivar Plátanos Tomates Cebollas Mazorca Y tubérculos Para ese guiso Mmm No importa De dónde sea el sancocho Siempre que los colombianos Cuenten con entidades Como la Contraloría Para vigilar Los recursos Y lograr que Esos ingredientes Lleguen a donde Tienen que llegar Así nuestras familias Pueden disfrutar De lo mejor que tenemos Contraloría General De la República Contigo Todo bajo control Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Una joven en una cafetería Canta Un hombre de su misma edad Se sienta junto a ella En una cocina Parte una piña Y le da un trozo En la cafetería Le toma una mano Y le entrega un regalo En la sala de una casa Ella pone un disco En un torna mesa Él prepara café en la cocina Bebe En el crack Centro de rehabilitación Visual integral Trabajamos para que las personas Con discapacidad visual Lleven una vida independiente Llena de oportunidades Y grandes historias Visítanos Discuten Ella lee una nota en braille ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan Caminan con bastones blancos Logo de la Comisión De regulación De comunicaciones Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Call Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Call Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Esta es Tu Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Nuestra última media hora De A Calzón Quitao Óigame Mijana Usted se ha puesto A broncearse allá En la ventana De su apartamento Porque lo veo Muy bronceadito Guau Está aprovechando el tiempo ¿No? Radio Online en casa Sí Pues tanto como A broncearme No negra Pero sí Gracias a Dios En la En mi habitación En mi cama Entra Una luz súper chévere El sol en las tardes Tengo un ventanal muy grande Y pues nada Negra Y fija que estamos ahí Como leyendo las tardes Y haciendo cosas Entonces nada Me siento ahí Y tratando de tomar El sol en el apartamento También ¿No? Pero es que le toca a uno Querido Le toca a uno Hacerle La pelea A la vida Bueno mi querido Jaime Y le quiero contar Que salió El nuevo tema Del ganador Del Congo de Oro En los canales De Barranquilla De el 2020 Que se acuerda Pues todo el mundo Se le fue encima Porque decían Que no interpretaba El vallenato Original Que él no era Representante del vallenato Etcétera Etcétera Pero lo cierto es Que él fue El ganador De acuerdo Con el jurado calificador Pues escribió Y produjo El tema Para responderle A todos los críticos Que allí En Barranquilla Calificaron Entonces Veamos Veamos A ver El temita La respuesta Bueno ahí está El señor Chatella Le contestó A los vallenatos Que lo descalificaron Que lo criticaron Como tenía que hacerlo Con un tema musical Él ahí habla En su tema Pues que obviamente Él canta vallenato Como canta salsa Como canta pues Otros géneros musicales Pero Que esa es su versión Del vallenato Es que la gente Como que Es muy delgado ¿No? Sí La gente Como que De verdad Busca Para mirar A ver exactamente Qué es lo que parda Pero Nada Ahí está la respuesta Y la respuesta Es como es Con una canción Con un vallenato ¿No? Bueno Pero como tiene que ser Porque se ganó El Congo de Oro Y usted sabe Que el Congo de Oro Es súper apetecido Por todas las agrupaciones Musicales Que participan En el Festival De Orquestas De Barranquilla Entonces Aseor Chatella No se puso a pelear Con ellos Y le dijo Venga Que yo no puedo Captar vallenato Ahí está el vallenato Y por eso Lo tituló La respuesta Pero bueno Más chismesitos Mi querido Jaimito Bueno Negrita Le cuento Que Carolina Sabino Dice Y está Está promocionando Que uno tiene que Envejecer Con dignidad Ella dice Que ella siempre Se ha cuidado Ella siempre está Cuidando su cuerpo Ella quiere llegar Muy bien Cuando sea adulto mayor Y que ella no está De acuerdo Con la cirugía Que ella no sería Una cirugía No sería una lipo Porque no está de acuerdo Con esto Ella dice que Ella prefiere Cuidar su parte interior Su pensamiento Como su alma Como todas Estas cuestiones Como de energía Y más bien Que eso se refleja En la parte Del corporal Pero ¿Qué pasa? Dice que Ella Dice Que no Niega Que de pronto Si se haría Unos retoquitos No quirúrgicos Este año O sea No sé si de pronto Un estiramiento Algo de pómulos Algo Algo No invasivo Pero que sí Un retoquito Que ella necesita Porque pues Igual ella vive Esa imagen ¿Cómo le quedó Luego negro? Pues a mí me quedó Morado O negro mejor Porque obviamente Pues a veces A uno la memoria Le falla Mi querido Jaime Se le olvida Que es lo que ha hecho En la vida Porque además Carolina siempre Ha tenido tendencia A ser un poquito Trozudita ¿Cierto? Desde si A nosotros que la conocemos Desde siempre Yo sepa Pues ella siempre Ha sufrido justamente Porque se sube De pecho A facilidad Eso está como Una amiga nuestra O no Amiga tuya Y una amiga mía Que dice que jamás Que su desventés Ahora Es puro ejercicio Subiéramos cerrate De todos los días De la semana Y demás Y uno que sí Le echa la cuenta De las liposucciones De todas las veces Que ha pasado Por el quirófano Hay unos que tienen Memoria de elefante Como en el caso De me llena el mío Y otros Memoria de gallina Como en el caso De ellas ¿O no? ¿Qué opinas Mi querido? Yo sí creo De gran pregunta Bueno Eso es verdad Y pues ella Lo que está diciendo Indica Es que Sí piensa Mandarse a hacer Unos retoquitos Unos retoquitos Espaciales A ver qué Porque pues Igual Nosotros siempre La hemos conocido Nosotros siempre La hemos conocido Desde chiquita Yo creo que ya Creo que fue De okioqui Ustedes sí Pero desde chiquita A ella Y a la hermana Pues siempre Conocido por la mamá Y nada Esperar a ver Qué es lo que se hace Si es que se estira Un poquitico Qué va a pasar Con sus arruguitas Y de pronto Con su papá Bueno pues Le toca a uno Pasar por refacción La tonería Y pintura general Para que le quiten Las arrugas de acá Para que le quiten Las arrugas de acá Para que le suban A uno todo esto Pero uno queda Todo remendado Entonces es mejor Que uno Envejezca Naturalmente Con dignidad Mi querido Jaime Pues si no queda Como Franky Stein ¿Cierto? Costura aquí Costura aquí De pronto Si uno se manda A hacer el párpado Entonces le queda Un párpado abierto O le queda más arriba Que el otro Mire yo hice Una cirugía Que francamente Me llena De temor Eso es verdad Pero cuando dice Una amiga mía Una amiga de nosotros Que dice Que Dios dijo Ayúdate Que yo te ayudaré Pero no dijo Cómo Bueno Hablando De lo que estábamos Comenzando ayer Acerca de la De la despedida De gente En Radio Caracol Pues hablamos nosotros Uy Que acerca De que fue Justamente La parte De los humoristas La menos favorecida Entonces dice Por ejemplo Juanda Caribe Se fue De El desayuno A La luciérnaga Pero Juanda Caribe Tiene un humor Real Él es pues Costeño Él es de Barranquilla Y pues obviamente Lenguada que utiliza Para Hablar de sus paisanos Lo conocen Sus paisanos Pero el resto del país No Entonces A mucha gente No le causa gracia Pero además A él Lo trajeron Para que hiciera Unos apunticos Pero no Como humorista De planta Sino algunas intervenciones Pero no definitivas Así es de que Pues por el lado Los humoristas Que siguen diciendo Que no Y que no Obvio Es que el último De enterarse Es uno Cuando lo van a Cambiar o no O cuando lo van a echar Pero que hay cambios Hay cambios En radio Caracol Eso está Más que confirmado Especialmente También como dicen todos Que la parte de producción Yo también lo estoy ¿O no? Sí señor La parte de producción La parte periodística También está Muy involucrada Creo que es De los más Porcentaje de gente Que van a salir del canal Y pues Negra Hablando de De los De los Le cuento Que en este momento Hace poquito Nuestro cantante Maluma Mandó un videito Agradeciendo A esos héroes Sin capa Agradeciendo A los médicos Y enfermeros Que están ayudando A combatir Esta epidemia Y esto fue exactamente Lo que La invito a que lo veamos A ver que piensan Negra Claro que sí Veámoslo ¿Qué tal mi gente? Les habla Maluma Un saludo muy especial A todas las enfermeras A todos los doctores Que hacen parte Del sistema de salud Ya saben unidos Saldremos adelante Un saludo muy especial Para todos ustedes Gracias por esa labor Tan espectacular que hacen Besos Chao Bueno ahí está Maluma Ahí está Maluma Felicitando a la gente A los enfermeros A los médicos A toda la gente Del sistema de salud De todos los países Que son exactamente Los que se están convirtiendo En negros En esta época A los que también Hay que proteger Y a los que hay que ayudar Porque de ellos También de gente Que depende Que todos nosotros Estemos viendo Salud negrita En este momento ¿Estás con qué negra? ¿Me estabas diciendo? Bueno Mientras la negra Les cuento también Que Nada La que está también Haciendo muchos Facebook Live Instagram Live Es Carolina Carolina No está perdiendo Su contacto Con sus seguidores Y está intentando Seguir también En las mañanas Una rutina Donde ella habla De diferentes temas ¿No? Como todo el mundo Está en la casa Buscando exactamente Qué hacer Pues ella también Se está reuniendo Con sus fans Por medio de Instagram Por medio de Facebook Y le están Respondiendo Diferentes preguntas Le están Diferentes ejemplos Sobre mamá Sobre el matrimonio Ahora exactamente Sobre la cuarentena Entonces pues nada Esperará Así que Ella siga Y siga como vigente Porque es que El problema Que de pronto Tenemos los famosos Es que cuando salen De la pantalla Chica La gente Se olvida De ellos Pero pues bueno Se va a ver Cómo quiere Carolina Cruz Con este Aislamiento Negrito Usted sabe Jaimito Que al rey muerto Rey puesto Uno sale hoy La gente Se olvida Inmediatamente Porque empiezan A salir Al que lo reemplaza Entonces uno ya sabe Perfectamente Qué esperar Pero sabe Que estoy averiguando La confirmación De un chisme Que no es chisme Sino que sería Una situación Un poco Triste Y dolor Para Consuelito Martínez La esposa O la viuda De Diomedes Díaz Y es que Su hijo Freddy José El mayor Que estaba Viviendo En Miami Trabajando allí Había tenido Un accidente Anoche Lo que no sabemos Porque no le hemos podido Confirmar Es si fue En Miami O en Bogotá Y pues Qué tan grave fue Pero esperamos Desde acá Desde acá Son quitados Que no haya sido Grave Que no haya pasado A mayores Y pues Que se recupere Pronto Si en el transcurso De lo que nos falta De acá son quitados Tenemos más información Pues seguramente Se la vamos A comentar A ustedes Óigame Y otros damnificados De esto De el coronavirus Pues son los técnicos Y la gente de producción De los dos canales Tanto de Caracol Como de RCN Televisión Porque ellos No tuvieron La buena fortuna Que si los talentos De seguir recibiendo Su salario Así sea El 50% Jaime Sino que les dijeron Que no Que no había trabajo Que se tenían que ir Para sus casas Y hasta que no Los volvieran A llamar Entonces pues Nada que hacer Muchos preguntaron Si les iban a dar Alguna ayuda Algún Aliciente Algún emolumento Porque pues obviamente Todos son padres Cabezas de familia Mamás cabezas de familia Con hijos en su casa Y dos meses Si que le entre a uno Un peso Pues la verdad Es que lo pone a uno A sufrir O por lo menos A mí me parece Jaime Si la verdad Si lo pone a uno A pensar Lo pone a uno Cabezón La verdad Pero pues Como decía ella Yo no amigo Hay que respirar Para que La mente se aclare Y poder buscar La mejor salida ¿No? Claro que si Bueno mi querido Jaime ¿Usted se acuerda De Manuel José? ¿De quién negrita? De Manuel José El colombiano Que canta O que dice Pues que tiene La voz igualita A la de José José Y que ahorita Pues hace un tremendo lío Allá en México Pues se convirtió En un ídolo Opacando totalmente Al que Supuestamente Es el hijo mayor De José José Y digo Que se llama José Joel Y digo Supuestamente Porque varios Portales mexicanos Han puesto En la pantalla Y a través De sus comentarios Y sus plataformas Unas fotos De un actor mexicano Que fue pues Compañero O amigo De su mamá Y dicen Que es hijo de él Porque al comparar Las dos fotos O sobre imponer Son exactamente Iguals Pero con ese actor No con José José Pues le hicieron Una entrevista A José Joel Aquí tenemos A José Joel Tenemos a José José Y tenemos a Manuel José Le hicieron una entrevista A José Joel Y Joel dice Y Joel dice Que él heredó El talento musical De su papá Y de su abuelo El abuelo El papá de José José Era cantante De ópera Voz de tenor Al igual Que su papá José José Al igual Que Manuel José Quien también Tiene voz de tenor Pero José Joel No tiene voz Ni de tenor Ni de nada Porque definitivamente Lo están destruyendo Allí en México Diciendo que Él no canta Que por favor Que se haga Una autorreflexión Que compare su voz Con la de su abuelo Con la de su papá Y con la madre José Para que se den cuenta Que no hay Absolutamente Ningún parecido En el color Ni en la tonalidad Nada que ver Que no tiene Pues por ningún lado De donde ser Un cantante famoso Como su papá Ni mucho menos Va a superar A José José Que en vida Pues seguramente Lo vio Y le ayudó Pero que nada que ver Entonces dicen Que por favor José Joel Aterrice Y acepte Que él No canta Sino en el baño Y nada más Y la verdad Es que escuchando A José Joel Cantar Al lado De Manuel José No tiene Nada que hacer Y al lado De su papá José José Así es de que Esta pelita Está servida Allá en México Porque empezaron A destruirle El sueño El sueño grandioso Que tiene José Joel De que Él es El que canta Y que canta Mucho mejor Que Manuel José Y canta Mucho mejor Que su papá Como la ve El señor Definitivamente No canta Pues no canta Parecido a su papá Yo lo he oído Interpretar temas Y la voz de él Es muy Pero muy diferente A la de José José Ni parecida Ahí le cuento Marri José Sigue Allá El señor José Y ahí lo sigue Demandando Para que no vuelva A decir que Sigue José José Pero Lo de menos Es esto Sino voces 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 La verdad Cómo suena ¿No? Cómo suena Negrita Pero negra Resulta que me acaban De contar Que hay Unos artistas Que están sufriendo Bastante Por esto Del coronavirus Y es porque Se quedaron atrapados En Portugal ¿Ustedes se acuerda O ha oído hablar De Poncho Quevedo El actor y músico Vallenato negra Pero claro El nombre de Sila Se llama Ivar Gutiérrez Bueno Él hace parte De un grupo De teatro Que tiene una obra Que se llama Los recuerdos de ella Es una obra musical Folclórica Una comedia Folclórica musical Que se presentaron Y ellos Fueron invitados A un festival En Portugal Pues resulta Que el grupo Con Poncho Quevedo Que está allá Representando a Colombia En este festival Pues se quedaron En Portugal No tienen cómo Volverse a Colombia No saben Exactamente Qué van a hacer Porque las aerolíneas En las que ellos venían No les están ayudando En nada Y pues La verdad Ellos han intentado Comunicarse Con Pues con la Cancillería Y con la parte Del gobierno colombiano En Portugal Pero no han podido De verdad Y no saben Qué va a pasar Con ellos Porque ya sabemos Todos que El domingo Después de las 12 De la noche No dejan entrar Nadie a nuestro país Y cierran exactamente Las fronteras Entonces pues Están muy preocupados En su grupo De actores Porque no saben Qué va a pasar Exactamente con ellos Ellos fueron A un festival Allá en Portugal Que fueron invitados Desde el año pasado Y pues Por fin Después de mucho Trabajar Fueron ellos Invitados Entonces pues Nada No saben exactamente Qué hacer Y están allá Muy preocupados Tanto ellos Como sus familias Aquí en Colombia No todo el mundo Anda varado Así es de que Hay que mirar Cómo se soluciona Mira el lío Que hay en el aeropuerto Con todos estos Colombianos y extranjeros Que no dejan entrar Pero tampoco les facilitan Salir del país Nuevamente Porque supuestamente Las fronteras Están Las fronteras Aéreas Están cerradas Óigame Jaime Es que me acordé De otro chiste Hablando pues De lo de Nuestra casa El canal R Sabe A quién contactaron Así como En esa cosa Toda diplomática Porque No vamos a almorzar Porque no hablamos Venga Que hace rato No nos vemos Adivine Que a quién Y eso fue De día a día ¿A quién están Haciendo coqueteos? De día a día ¿Quién se quieren llevar? Pero lo único Que yo me llevaría De día a día Sería Calero No pero Calero Ya está allá Justamente Tiene que ver El chisme Con que En noviembre A finales del año pasado Al que le estaban Haciendo coqueteos Se le invitaban A almorzar Y que venga Que hace rato No nos vemos Fue precisamente A Mauricio A Mauricio Vélez Pero Mauricio Como estaba grabando La novela De Lalo Se está En RCN Pues no Dijo no Pues ahorita No puedo Porque estoy ocupado En grabaciones Pero seguramente Más adelante Esto uno lo puede Interpretar Aunque no es Que sea un hecho Que le estaban Coqueteando A ver si de pronto Lo volvían a convencer Para que regresara A día a día Como él no podía Porque estaba Ocupadísimo Entonces ahí sí Echaron mano De Carlos Calero Y tenía razón Porque fíjate Que la llegada De Carlos Calero A día a día Les ha resultado Muy fructífera ¿Ve? Para que vean Pues la verdad Es que yo la verdad Lo que decía Hace un momento No sé por qué Le dejaron ir La verdad Y claro Hay que hacer más De estructuración A día a día Al programa Pero yo creo que Más que De De formas Como de fondo ¿No? Para que de verdad La gente Intente Y pues Lauritica Ya tiene otros proyectos Tú decías Que de pronto Se va para en casa Están mirando A ver qué pasa Con el factor X Y yo creo que Eso ya Es algo perdido ¿No, negra? Yo creo que Ya están en el otro canal Y ahí lo tienen Como bien amarrado Me parece a mí Pero claro que sí Y aparte de eso Pues con los cambios Que están haciendo Y por ahí Un chismoso Nos contó Que le habían dicho Usted no se va Para otro lado Apenas terminen Las grabaciones De Lalo Cestán Que es el nuevo producto De RCN A nivel de telenovelas Lo ponemos a hacer Otra cosa Así es que No tendría nada De raro Pues que de verdad Lo lleven A reforzar El equipo De nuestra casa Lo que yo no sé Es que va a pasar Porque Creo que no Caben ahí Dos estrellas ¿O no? La estrella De El señor Van Y la estrella De Maurice No hay No hay Sí Y además No solamente eso Sino Negras Literalmente Es que sería Mucha gente O sea Uno dice ¿En qué momento Hablan todos? O sea ¿Cuántos? ¿Son cinco o seis? Entonces eso ahí Ya es como un gallinero Entonces si hay que mirar A ver exactamente Qué pasa Porque pues La verdad Eso Creo que está Marcándole más El chabón En este momento Negra Completamente De acuerdo Pero bueno Mi Jaimito Se nos acabó A calzón quitado Por hoy Y por esta semana Bueno Si no se nos acabó A calzón quitado Pero me estoy otra vez Trabado Negra No sé por qué No sé si es la carga O el salazo que está entrando Pero bueno Nos vemos dentro De un Cuatro días Exactamente El martes Dos de la tarde Porque Radio Online Está desde la casa Y nosotros también Estamos aquí Juiciosos como siempre Cuidándonos Cuidando a los demás Y nada A las dos de la tarde En Radio Online Recuerden los chismes De toda la parte Cuando la acción ¿Cierto Negrita? Pero claro que sí No se les olvide Radio Online En casa Y por favor Tomen con seriedad Esto del aislamiento No es que sea Una cosa del otro mundo Busca una actividad Para hacer Pero cumpla Ya vamos a completar Un día Nos faltan tres Aunque pues no sabemos Si vamos a seguir Pero lo cierto Es que nosotros Regresamos el martes Y en estos tres días Les vamos a agregar Todos los chismes A ver qué sucede En el mundo De la farsándola colombiana Descansen el resto de tarde Y pasen los otros tres días Felices Chao 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 Si te gustó este video Compártelo Y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD La nueva forma De ver la radio De ver la radio